Ok, entonces, cuando estamos hablando de River City, estamos hablando de juegos de pelea donde tenés que cagar bien a piñas lo primero que se te pone enfrente. Así que entonces estamos hablando del género cagalos a piñas, o en inglés, beaten up. Por lo tanto, podemos asumir que es claramente un rip-off del juego de los Gibson. Pero con anillas de anime, y como punto a favor, diría que no son estas que hacen que quieras arrancarte los ojos de la cara y pegarles una piña, sino más como esto, entonces creo que está bien. El género beaten up prácticamente existe 80 años antes de que yo naciera, entonces uno piensa que es imposible hacer uno de estos juegos mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo haces mal? Exactamente así. Pero ahora tenemos que hablar de River City, entonces, ¿qué hay para decir de River City? No tengo idea, no lo jugué. River City es un juego hecho por la compañía que no saca un buen juego de su franquicia principal desde hace como no sé cuántos años, y el último fue una poronga. Eh, no, 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 este no es, no, ese no. Eh, tampoco ese. Bueno, estamos acá en el jueguito, entonces, eh, muy llamativo le damos a estar, nos podemos ver las partidas que se pueden tener a un máximo de 3, podemos ver las cosas que podemos configurar, por ejemplo, el friendly fire, si queremos jugar con un amiguete o la dificultad. Ahora vamos a ver las opciones, tenemos para configurar la música, los efectos, el sonido, las voces. Tiene varios idiomas, como por ejemplo el inglés, el francés, el italiano, este no sé qué es, el español, y mi idioma favorito, ¿no? Que lo vamos a dejar así. Bueno, parece un gran juego para poder moverse y hacer cosas. ¿Qué mierda es esto? Bueno, hay que cagarlos a peñas, pero aún así no entiendo por qué el juego se llama River City si no aparece ningún hincha de River, ¿no? Aunque imita muy bien el hecho de que solo sepan pegar dos... ¡Oh, un momento, gamer! Eh, parece copada la musiquita. ¿Qué? No sé qué mierda dice ahí, pero... Oh. ¿Se puede perdonar? Bueno, parece que también es un ripoff de Lundertale. Y se puede subir de nivel, lo que lo hace un ripoff de Final Fantasy. Bueno. Morite, pelotudo. ¿Qué mierda acaba de pasar? Oh, Pogcham. Ahora también es un ripoff de Doki Doki. Eh, me da miedo, no quiero jugar más. 0 de 10 es un ripoff de prácticamente todo lo que existe en el universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!